Hola, buenas tardes. Espero que estéis disfrutando de la charla que estamos teniendo. Mi nombre es Rosa María Carpio, DevOps Engineer de AD Sistemas y miembro del Centro Experto de AD Sistemas también. Os presento a Jordi Borjasón, Regional Director Software de Europe Digital AI que nos va a presentar la presentación con títulos, se nos ha hecho mayor. Recordar que después de esta charla tendremos una parte de preguntas que iremos resolviendo. Bueno, Jordi, cuando quieras. Perfecto, muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad de compartir este evento con vosotros. Es un placer. Perdón por la voz, pero bueno, son demasiadas reuniones a través de videoconferencia y esperamos poder terminar esto con la voz entendible. Bueno, este keynote es sobre el ciclo de vida, sobre cuál es un poco el futuro de DevOps y el título lo dice bastante claro, se nos ha hecho mayor, DevOps. ¿Qué quiere decir esto que se nos ha hecho mayor? Bueno, pues algo que hasta ahora tenía un determinado comportamiento. El título empezamos a pedirle más. Ya no es lo mismo que pedirle a un niño que a un adolescente, que a un adulto. Si hacéis un poco de memoria, cumple de vos 13 años y me viene un poco a la cabeza el título porque estoy viendo ese progreso en mi hijo de 13 años también, que ya me sorprende cada vez más con algunas cosas que hace. Y, por otro lado, yo también le pido más. También espero más de él. Y es normal porque ya no estamos hablando de DevOps como una tecnología que te permite unir los esfuerzos de desarrollo o alinear el desarrollo con operaciones para ofrecer valor de negocio con calidad y seguridad, que es lo que decíamos de DevOps. Bien, esto ya lo tenemos. Y, de hecho, bueno, como consecuencia de DevOps, hemos adoptado un montón de herramientas en diferentes partes. Esta imagen mejor. A lo largo de lo que es el ciclo o lo que cubre DevOps. Empezamos con interacción continua, entrega continua, despliegue continuo, después infraestructura como código, GitOps, contenedores. Al final, toda una amalgama de tecnologías que nos están permitiendo hacer realidad los conceptos de DevOps. Que empezó siendo simplemente agilidad para infraestructura. Bueno, ahora que ya tenemos todo esto resuelto y hemos visto ya muchas ponencias respecto a monitorización, respecto a contenedores, respecto a infraestructura como código, ¿qué más hay que pedir la DevOps? Bueno, pues esto es lo que los analistas han decidido que se llame ahora Value Stream Management, que es una palabra que está en boca de todos y, bueno, un objetivo que voy a tener es explicaros un poco en qué consiste. Porque hay mucho mito y también creencias relativas a una plataforma, a lo que es Value Stream Management, que me gustaría aclarar y es el objetivo de esta ponencia. Que Value Stream Management, en realidad, es, bueno, DevOps, de hecho, mayor, sin perder nada de la frescura que le caracteriza. Es decir, DevOps continúa siendo lo que es, pero le vamos a exigir determinados comportamientos, determinadas formas de reportar información que antes posiblemente no se lo exigíamos. También es importante señalar que no solo ha cambiado DevOps, sino que los amigos de la infancia, como podíamos ser nosotros, en señalarse, me conocéis que he estado yo ahí, pues de repente, como él también se ha hecho mayor, nosotros también tenemos que cambiar de nombre de compañía y dedicarnos a otro sector, que es el Value Stream Management, y este es el motivo por el cual Simbel Arts ahora forma parte de Digital.i porque los analistas ya nos están diciendo, ojo, el futuro está en Value Stream Management, ya no en lo que son plataformas de delivery o agilidad. Pero ahora aclararé un poco eso del futuro. Bien, ¿qué es esto de un DevOps adulto? Bueno, hasta ahora lo que teníamos era un conjunto de herramientas que se utilizaban en los diferentes equipos de entrega y de operaciones para poner software, equipos de software, en los determinados entornos. Y esto, ahora han decidido llamarle una plataforma Value Stream Delivery, es decir, lo que ha sido toda la vida un Software Delivery Lifecycle o una LM, pues ahora se llama Value Stream Delivery, que es el conjunto de herramientas que permiten entregar valor. Yo lo resumo de otra forma. Lo que es una plataforma Value Stream Delivery es un conjunto de herramientas que hacen cosas. Es decir, el delivery quiere decir realmente, los que están categorizados aquí, que ejecutan cosas, que te permiten ejecutar cosas. Por lo tanto, una herramienta de planificación de un backlog, herramientas de monitorización, herramientas de CICD, herramientas de despliegue, herramientas de testing, entrarían en esta categoría. Y de hecho, hay algunos fabricantes que ofrecen una solución completa de Value Stream Delivery. Hemos tenido estos días aquí, AgilLab, fue muy chula la presentación ayer, es una plataforma completa de Value Stream Delivery. Pero, siendo eso importante y continuando siendo evidentemente fundamental para poder hacer cosas, lo que se pide es una capa superior que se llama Value Stream Management. Y eso es lo que no hace nada. Al final, es la parte que... Es como los jefes, que al final no hacemos nada. Realmente, no. Bueno, es decir, lo que consideran los analistas, ya no solo ganan los Foresters Research in Action, es que tenemos un problema con el uso de este tipo de tecnologías, que es que son demasiado orientadas, por un lado, a los equipos, y por otro lado, a generar software, sin tener en cuenta otros equipos, colaboraciones, sinergias, el portfolio, la visibilidad de las estrategias, de la visión de la compañía, en definitiva, proporcionar valor, no a través de un componente software, sino proporcionar valor a la compañía. Lo que diferencia entre Outputs, que es lo que nosotros tenemos ahora, y Outcomes, que sería lo que iríamos buscando poder ofrecer. Entonces, esto de Value Stream Management, primero, VSM no es Value Stream Mapping, Value Stream Mapping es una técnica para, de alguna forma, optimizar el flujo de entrega, de forma que eliminamos todo lo que son cois de proteja, o es en tareas que no son eficientes. Esto es una técnica que forma parte del concepto de Value Stream Mapping, pero Value Stream Mapping es la gestión de los diferentes flujos de entrega para ofrecer un valor a nivel organizacional, que sea debible, y además, que se haga a través de un software que tenga calidad y seguridad, como antes. Pero el foco ahora ya no está en el flow, en optimizar el flow, sino maximizar el valor. ¿Por qué ahora esto es tan importante? Porque la transformación digital no deja de ser abrir nuevos canales de relación con nuestros clientes, con nuestros ciudadanos, para, bueno, obtener valor a través de esos canales. Y si alguien está haciendo una transformación digital, no es porque le gusta la tecnología, sino porque realmente espera poder obtener negocio a partir de ahí. Entonces, cualquier inversión en el software tiene que estar orientada, indudablemente, a que nos genera un negocio. No por tener la mejor infraestructura, o por tener las mejores herramientas nos van a dar un premio. No, lo que se busca y lo que se espera en los departamentos de TI es, evidentemente, que, bueno, que nos proporcionen valor a través de este nuevo canal. Por lo tanto, transformación digital y value stream management están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque, básicamente, nos permite maximizar el valor que entregamos a través del software. ¿Y cómo lo podemos hacer esto? Si en DevOps, antes hablábamos de componentes software que se entregaban de forma colaborativa con las operaciones, seguro que vosotros habéis oído hablar de BizDevOps, que lo hemos utilizado desde toda la vida, y es el valor stream management. Es decir, sí, entregamos software de forma colaborativa con operaciones, pero siempre teniendo en cuenta el valor de negocio de ese software. Es decir, relacionándonos con negocio y teniendo siempre presente cuál es el valor que estamos entregando a través de ese software. ¿Dónde definimos el valor? Entre players y el planning, es decir, las herramientas de Lean, portfolio management, etcétera, es donde se está definiendo cuál es el valor y el alineamiento de las iniciativas con la visión estratégica de la compañía, con los objetivos. Por lo tanto, lo que se espera de una plataforma de value stream management es que relacione lo que estamos entregando a través de los diferentes equipos y flujos con el valor que esperamos obtener. Pero que además, ese tracking se realice hasta que se ponga el software en producción, pero también una vez que está en producción, porque lo que es la monitorización de su uso, los casos reportados en el service desk, en el health desk, todo eso es información que tiene que seguir como input para un nuevo ciclo de mejora. Entonces, es una solución totalmente integrar, pero ya no solo que afecta al desarrollo de operaciones, sino que afecta a toda la organización. Es decir, desde lo que es el service desk a lo que son los product owners, en definitiva, subimos un nivel más. ¿Cuáles son las capacidades que se esperan de alguien adulto? Bueno, pues Garner nos dice que son estas de aquí, no las voy a entrar una o una. Vamos a ver algunas, para que entendamos la diferencia entre lo que es una plataforma típica y un value stream management. Ojo, porque, bueno, aprovecho para, si alguien está diciendo, el año pasado, o hace dos, desgraciadamente, Kino Jordi nos dijo que había que emprender el viaje de DevOps y ahora nos dice que esto ya no sirve, que es value stream management. Vale, esto es importante. todo el mundo sabe que deberíamos de mantener el niño que hemos sido. No es malo, es decir, la frescura de la infancia, lo que es esa espontaneidad, ese hacer las cosas sin obligaciones, sin trataduras, es fundamental mantenerlo de mayores. Pues es lo mismo, es decir, cuando nosotros incorporamos una serie de capacidades más maduras, no quiere decir que abandonemos las básicas que hemos estado utilizando, más bien al contrario. Primera cosa que es importantísima entender el value stream management. El value stream management es por definición una plataforma abierta. No hace nada, pero debe integrar y permitir que los diferentes equipos de trabajo, departamentos o organizaciones trabajen con las herramientas que quieran. Es decir, ya se ha terminado esta dicotomía en si utilizo todo el mundo la misma herramienta o les doy libertad. Hay que darles libertad y utilizar una plataforma por encima que permita realmente mantener la frescura en cada uno de los equipos de trabajo al tiempo que le dotamos a la organización de una serie de ventajas. Bien, cosas que... No sé si Rosa me puedes decir el tiempo porque... ¿Cómo vamos? Llevamos 11 minutos. Vale, entonces me suena. Bien, cosas que vamos a pedirles según Gartner y también en base en mi experiencia. Lo primero es integración. Os lo he comentado, se busca que cada uno de los diferentes equipos de trabajo y ya por el equipo de trabajo una organización, un departamento, un proveedor, utilice el conjunto, el ecosistema de herramientas que prefiera. Hay muchísimas y hay muchísimas razones para utilizar cada una de ellas. No hay ninguna que es mejor de la otra, si no, todos utilizaríamos la misma. ¿Por qué hay que utilizar Gitlabs si estamos trabajando perfectamente en .NET con la Azure o tenemos Azure Cloud, con Azure DevOps? ¿O por qué tenemos que renunciar a nuestro bambú o a nuestro... sí hay. En definitiva, no volvamos a cometer el error de construir plataformas totalmente integradas que está muy bien, es una alternativa, pero si no nos convence, pues vemos libertad. Entonces, importantísimo, integrar con herramientas no quiere decir que yo tenga la capacidad de integrar puntualmente con alguien. es que los equipos tengan una plataforma totalmente diferente, incluso una forma de trabajo diferente que se haya definido como... de forma auto-organizada, como sabemos, y que el valor estimularmente lo respete y lo coordine. Por lo tanto, no solo disponer de integraciones, sino que... además, cuando nosotros recibamos la... invoquemos una serie de acciones en las herramientas, que la información que nosotros recibamos seamos capaces de procesarla para construir, eso sí, lo que son dashboards integrados a nivel de la organización. Nosotros podemos tener un conjunto de herramientas que nos ofrecen métricas de nuestro pipeline técnico, pero lo que buscamos son métricas a nivel de organización. Aquí os pongo algunas. Todo esto, si no me gusta hablar de nuestra herramienta, pero sí que lo utilizo como ejemplos para que lo entendáis, al final son dashboards totalmente personalizables que tú puedes crear a partir de la información que te están dando las herramientas, cualquier herramienta de cualquiera de los equipos de trabajo. Ahora hablaré más sobre ello. Lo que es confiabilidad, una de las cosas que se busca es que cuando estamos pasando software a una serie de entornos que son críticos o cuando estamos provisionando infraestructura y la estamos provisionando de forma automática, la gente de operaciones empieza a no sentirse cómoda. Depende de lo que es el tamaño de la organización. Entonces, bueno, está muy bien esto de infraestructura como código, está muy bien esto de despliegue automático, pero para operaciones mejor no utilices un script ni utilices esta plantilla de Terraform porque allí solo lo puedo hacer yo. Entonces, me haces la última milla, me lo solicitas y yo te lo provisiono y te lo despliego. ¿Por qué? Porque lo que se busca es a nivel organizacional que los despliegues y el improvisamiento de la infraestructura sea fiable, repetible, confiable, que siempre tengamos la garantía de que si falla podamos hacer una vuelta atrás con un rollback de todo, es decir, no solo del software sino también de la configuración de la propia plataforma. Bueno, pues allí es donde entran las plataformas de valor stream management. Lo que hacen es garantizar que cualquier equipo en la última instancia cuando está ya entrando en los entornos productivos que ya no se utilicen scripts, ya no se utilicen soluciones ad hoc que puedan controlar los diferentes equipos sino que al final la monitorización de qué es lo que se está haciendo se haga siempre a través de una herramienta que tengamos total fiabilidad, auditoría, control de permisos y seguridad y por otra parte la garantía de repetibilidad de que si ha funcionado un entorno previo también va a funcionar en un entorno posterior. Otra de las cosas claves que era lo que estaba buscando Quedan cinco minutos. Perfecto. Es la la orquestación de workflows, ¿vale? Nosotros podemos tener diferentes equipos insisto, un equipo no tiene por qué ser el concepto de un agile team puede ser un departamento que trabaja con determinada aplicación o determinado componente o determinado servicio. Ha elegido su herramienta su conjunto de herramientas para entregar software su deal lab su Jenkins su Azure DevOps la que sea y por supuesto también en otras partes de lo que pasa es que siempre la confusión está más en el CICD y lo que es Valor Stream Management. Bien, esto hemos dicho que era lo importante pero lo que tiene que hacer la plataforma Valor Stream Management es orquestar los diferentes flujos de entrega de los diferentes equipos para coordinarlos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una dependencia al pasar a un entorno con el software que está produciendo otro equipo directamente la tendremos que definir y alguien tiene que asegurarse de que no desplegamos en un entorno concreto hasta que esa versión concreta de que está produciendo otro equipo está desplegada y esto multiplicado por todas las posibles relaciones que existan. Entonces, si estamos hablando de que alguien puede estar trabajando con Jenkins otros con Green Lab otros con Azure DevOps ¿esto cómo lo comunicamos? Ahí es donde entra el orquestador. Esto ya existía antes lo que era el concepto de Application Release Orchestration pero ahora está totalmente documentado formalizado el concepto de Valor Stream Management. Entonces, básicamente lo que hacemos es monitorizamos todos los pipelines de los diferentes equipos en este caso es como nosotros lo hemos implementado tenemos la visibilidad de cómo están progresando los diferentes pipelines gestionamos las dependencias diciendo espérate tú no puedes progresar informamos a cada uno de los equipos no hace falta que te vayas muy a prisa porque no vas a poder desplegar cosas como estas analizamos el riesgo de lo que puede ocurrir en base al análisis de todos los diferentes equipos insisto teniendo las herramientas que sean por ejemplo si no se puede pasar a un entorno si las pruebas no han pasado para un componente en concreto y ese componente ha ejecutado las pruebas con la herramienta X tenemos que ser capaces de analizar ese resultado de las pruebas y cosas como la auditoría independientemente de cuál es la herramienta que tengamos que estemos continuamente recopilando evidencias de lo que se está ejecutando en cada una de las herramientas que sea imposible ejecutar nada sin que quede una evidencia y que esta evidencia se quede de forma automática por otro lado tenemos la posibilidad de incorporar aprobaciones o puertas de control ¿vale? es decir yo si quiero trabajar con GitLab y quiero despegar con GitLab esto es perfecto o con Jenkins el problema que hay es que tengo que demostrar que he pasado unas pruebas que mi código además no tiene vulnerabilidades y además necesito la aprobación de tal perfil claro eso ¿cómo lo podemos garantizar para los 200 equipos que están trabajando con sus files de GitLab? pues lo que hacemos es que quien hace de policía dice ahora tienes que tienes que presentar los papeles tienes que presentar las evidencias de que las pruebas han pasado pues es el orquestador es la plataforma de su capacidad de orquestación decide si realmente puede pasar comproba todas las precondiciones y dice adelante y le da el ok al pipeline el pipeline se tiene que conectar para presentar los papeles porque si no no va a poder desplegar que es el objetivo final porque el despliegue siempre se realizará en última sección por la plataforma que ya sabéis que no hace nada lo único que hace es dar la orden de que se despliegue pero solo la plataforma puede hacerse despliegue perfecto también otra de las cosas que son fundamentales es los informes que tengamos informes por ejemplo si estáis trabajando con DeVos muchos conoceréis los informes Dora pero que estén ya predefinidos que no tengamos que hacer nada pero lo que es interesante es que estos informes recopilen la información de todas las herramientas que se estén utilizando en nuestra casa y además una vez que tengamos esa información podemos hacer informes de aflujo y muy importante informes que nos permitan conocer cuál es el valor de negocio que estamos entregando cada una de estas bolitas en nuestra solución es una historia y los colores nos indican si está si ha pasado las pruebas si ha fallado si no se ha ejecutado pruebas todo esto por historia ¿vale? esto es fundamental para cada uno de los equipos saber qué es lo que está entregando y si va a haber alguna funcionalidad que no se va a entregar y lo último Rosa gracias por por extenderme algo que no contempla Gartner que no contempla contempla Forrester como una obligación pero que tengo que deciros es el futuro de todo el desarrollo de software que es aplicar inteligencia artificial en el DevOps esto es fundamental nosotros hemos adquirido Numerify como exclusivamente para que nos haga informes de inteligencia artificial predictivos de lo que puede ocurrir y tenemos ocho patentes que bueno que vamos a que ya hemos anunciado y hemos implementado ya estos datos inteligentes que nos permiten pues por ejemplo identificar dónde tenemos que hacer más pruebas más cobertura de pruebas tenemos que ver cuál es qué parte del software puede ser más candidatos a que a que nos produzcan errores en producción es decir esto lo vais a tener lo podéis mirar la clave es que tenemos capacidad predictiva para mejorar lo que es la calidad del software y dirigir los esfuerzos de nuestras pruebas aparte de nuestro sistema y también hemos lanzado ya lo que es el flow improvement vale que es son recomendaciones específicas para que esa técnica de valor stream mapping se aplique en vez de que tengamos que tengamos que hacer nosotros el análisis que directamente se generen las recomendaciones y bueno esto es lo que os quería comentar valor stream management no es la sustitución de DevOps es DevOps más el escalado a toda la organización vale no lo veáis como una intrusión el valor stream management no lo veáis como una amenaza es lo contrario si está bien implementado valor stream management y no oculta un interés de implementar una plataforma al final lo que os va a permitir es mantener esa esencia de la infancia que todavía tiene mi hijo y sorprender con lo que es la seriedad de un adulto y nada estoy abierto a cualquier pregunta muchas gracias muchísimas gracias Jordi bueno pues empezamos con la ronda de preguntas nos preguntan por el chat ¿los módulos de inteligencia artificial requieren el uso previo de los productos de digital AI? no no es decir una de las características que teníamos en Sibelab que conocéis es que siempre hemos sido abiertos cuando creamos la nueva compañía yo estuve en el comité en el que tuvimos que analizar que hacíamos y decidimos que cualquier producto tenía que ser abierto es decir evidentemente nuestros productos son unos que pueden generar información datos pero soportamos ahora mismo más de 100 interacciones con fuentes de datos que evidentemente no son las nuestras y no es necesario tener ningún otro producto todo lo que es la inteligencia artificial va sobre cualquier herramienta que podáis tener en vuestra casa perfecto muchas gracias la segunda pregunta sería que si podrías contarnos alguna de las nuevas patentes en la que estéis trabajando vale si es posible claro si bueno os puedo contar hay varias que ya son están formalizadas desde un punto de vista que las hemos registrado pero se están implementando a ver igual que tenemos lo que son las analíticas para la mejora de la calidad y la mejora del flujo tenemos otras que son la mejora de maximizar el valor que entregamos en cada una de las diferentes releases esto que es el análisis de portfolio que realmente tengamos una inteligencia que nos diga esto no lo incluyas esto siempre tienes que incluir ¿por qué? porque está relacionado con solicitudes de service desk es decir al final es correlacionar datos y tomar decisiones y también vamos a introducir analíticas de seguridad son fundamentales es decir nosotros tenemos la solución que protege las aplicaciones móviles para que no se puedan realizar malware tampering ingeniería inversa y lo que tenemos es la capacidad de analizar qué es lo que está ocurriendo en cualquier aplicación en todo el mundo para avisarlos de que hay un cierto riesgo de que suframos un ataque si una persona ha realizado un ataque en cualquier organización nosotros lo identificamos y avisamos a todos nuestros clientes de que ojo que se está haciendo este ataque son algunos de los ejemplos me gustaría poderlo explicar todos no tenemos tiempo insisto estoy a vuestra disposición yo creo que este tema va a cambiar la forma en la que entendemos los software y será un placer evidentemente contaros más detalles igual que mostraros nuestros productos si la verdad es que sería genial bueno pues otra de las preguntas es has estado hablando de diferentes plataformas una plataforma VSD es siempre también una VSM y viceversa o como sería ahí la diferenciación no bueno a ver es un concepto diferente un valor de libre es al final cualquier producto que de planificación de gestión de configuración de software de pruebas de CICD de despliegue como hemos comentado entonces habitualmente este tipo de soluciones no están orientadas a ofrecer esa visión genérica lo pueden hacer de hecho nosotros ofrecemos las dos cosas también somos capaces de ejecutar cosas de pruebas o hacer despliegues o proteger la seguridad entonces para nosotros está muy claro que nuestras soluciones de pruebas o de seguridad o de despliegue no son VSM no son Valor Team Management son Valor Team Delivery y solo hay una plataforma de Valor Team Management que es la que está por encima de nuestras soluciones y de cualquier otra que pueda existir en el mercado perfecto y a nivel de licenciamiento tenéis OpenSource ¿trabajáis con licencias? ¿qué tipo de licencias tenéis por usuario? al final tenemos la manera de pagar las nóminas al final del mes y a ver nosotros sí que ofrecemos licencias de bajo coste para para que se puedan hacer entry levels o licencias trial pero evidentemente esto tiene un coste bueno no sé si alto o barato caro o barato pero al final lo que hay que medir yo aprendí una cosa en la pandemia cuando estuve trabajando en Estados Unidos que es que nada es caro o barato hasta que no sabes cuál es el beneficio que te genera en Estados Unidos nadie te preguntaba el precio hasta después de una POC porque la POC ya sabías cuál era el precio que tenías que hacer y realmente es aminable aquí lo primero que te preguntan es el precio sin saber cuál es el beneficio que te va a generar tenemos licencias más económicas pero normalmente este sobre está orientado a nivel empresarial pero es decir y sobre todo todo lo que son las lentes e inteligencia artificial necesitan un volumen de datos bestial claro imagino que si los oyentes necesitan cualquier resolver dudas sobre este tema pues pueden ponerse en contacto con vosotros y mirarlo a ver cuánto costarían y todo eso efectivamente a ver de nuevo lo mismo si algo ofrece un valor a una organización yo siempre digo lo mismo el precio no debería ser un problema a no ser que lo que se pida sea natural es decir inaceptable pero al final nadie va a pagar más del valor que recibe y por lo tanto el precio se va a ajustar a lo que alguien considere que va a recibir si realmente ese precio es inaceptable por nosotros porque realmente hemos hecho mal nuestro trabajo y lo hemos explicado bien cuál es el valor perfecto bueno pues con esta ya terminamos la ronda de preguntas en cualquier lugar en cualquier momento si necesitas cualquier cosa pues solo tenéis que mandar un mensaje a Jordi y seguramente os contesto creo que esta es la transparencia con mis datos de contacto por favor estoy a vuestra disposición los que me conocéis de antes pues sabéis que intento siempre contestar a todas las peticiones para mí es un placer de alguna forma contribuir a que mejoremos en la forma en la que producimos software y creo realmente que tenemos conversaciones muy 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 inteligentes en este ámbito porque las empresas ahora mismo buscan transformación digital valor a través del software y ahí es donde tenemos que todos colaborar para que realmente podamos sacar nuestras economías de adelante pues lo dicho muchísimas gracias Jordi a vosotros por la invitación y un placer chao chao